Para hallar el mínimo común múltiplo, primero tenemos que preguntarnos ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda para empezar a dividir entre ese número. Así que sí, entre 2, 48 entre 2, exacto 24. Acá entre 2 también sale exacto, 48. No olvides que para que se pueda dividir entre 2 deben terminar en cifra par. Como todavía terminan en cifra par, de nuevo entre 2. 24 entre 2 es 12 y acá entre 2, 24. Todavía se pueden entre 2, no lo olvides. Al menos uno de ellos debe poderse para empezar a dividir. 12 entre 2 es 6 y acá esto entre 2 es 12. Todavía se pueden entre 2. 6 entre 2 es 3, 12 entre 2 es 6. ¿Todavía se pueden entre 2? El 3 no, pero el 6 sí, así que sí, seguimos porque uno se puede. 3 entre 2, como no es exacto, baja nomás. 6 entre 2 es 3. Ahora ya no se puede ninguno entre 2, pero entre 3 sí, ¿verdad? Así que entre 3. 3 entre 3 es 1 y acá 3 entre 3 es 1. Cuando quedan puros unos al final significa que ahí acaba todo. Ahora multiplicamos lo que quedó por acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32 y 32 por 3 es 96. Respuesta. Pero esa respuesta se puede copiar de otra forma también. ¿Qué números aparecen para este lado? Solamente el 2 y el 3, así que multiplicamos así una sola vez cada uno. El número 2, ¿cuántas veces aparece? 3, 4, 5 veces, así que exponente 5. 3 una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 ya no hace falta colocar, se sobreentiende que está ahí. Así también puede quedar la respuesta. Y listo. Resultado 96. En aquel 6. Que hacen la respuesta. 3, 6, 2, 1. Se exacto.